Todo el mundo me dice, no, que aquí en estos lotes en Miami, en Tampa, en Nueva York, estos lotes en Miami, Tampa, en Nueva York, valen 50 millones de dólares. Pero, ¿por qué es mejor vivir aquí que en esas ciudades? Porque aquí es más tranquilo, porque aquí los tazos son más baratos, porque aquí puede ser la casa de sus sueños, porque esta zona está creciendo mucho y tiene un crecimiento impresionante. Esta zona apenas está construida el 10 o el 15%, o sea, falta el 80% para construirla. Porque estas ciudades, a pesar de que no son tan grandes, ya tienen un millón de habitantes, aquí hay 10.000 hoteles, aquí hay 20.000 restaurantes, aquí hay 50 hospitales grandes, aquí hay de todo, aquí hay 30 Walmart, aquí hay de todo lo que usted necesita de una ciudad. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que es mucho más segura, que es mucho más tranquila, que tiene mucho menos tazas, que aquí pagan más que en Miami o que en Orlando, porque aquí hay una escasez de mano de obra impresionante, entonces cualquier persona que viene aquí va a ganar más. Yo pongo el ejemplo, usted pone un aviso en Miami, necesito electricista, le pago a 12 pesos la hora y le aparecen 200. Usted pone el mismo aviso aquí en Sabuel de la Florida, necesito electricista y le pago a 15 o 20 pesos la hora y no aparece nadie. Esa es la diferencia impresionante que hay entre las ciudades grandes y las ciudades... Esta es una ciudad mediana, esto no es una ciudad pequeña, es una ciudad mediana, porque tiene un millón de habitantes. De manera que aquí tenemos los lotes, entonces los lotes son un cuarto de acre aproximado, o un poquito más de un cuarto de acre, que son 10.000 pies cuadrados o 1.000 metros cuadrados, aproximadamente 140 pies de largo por 40 pies de ancho o por 80 pies de ancho. Todos los lotes tienen luz, tienen agua, tienen internet, se trabaja con pozos cépticos, se trabaja con agua propia, pasan tres veces, tres carros de basura semanalmente para recoger la basura. Pasa el correo...